novena en honor a santa rosa de lima patrona de américa día séptimo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración inicial santa rosa de lima amada santa de mi alma tú me has inspirado una confianza segurísima en que por tu poderosa intercesión me veré librado de los males que me afligen y salvado del abismo insondable de mis miserias conozco cuán indigno soy de presentarme ante ti purísima criatura yo que soy el más miserable y pecador de los hombres pero es justamente la constante bondad y misericordia que tuviste para con los más necesitados la que me mueve a refugiarme en ti y en tu poderosa intercesión sé que no seré defraudado sea yo tu devoto predilecto amén día séptimo no nos dejes caer en la tentación rosa no estuvo exceptuada de tentaciones y pruebas de las cuales salía victoriosa por su abandono en dios experimentó sequedades en la oración fatigas en su combate espiritual entre otras cosas una vez se le presentó un mozo que se mostraba muy galante con rosa inmediatamente ella huyó del lugar y puesta en oración expuso al señor sus quejas a lo que el señor respondió crees que hubieses vencido de no haber estado yo contigo con esta respuesta quedó la santa consolada y fortalecida pidamos a rosa permanecer firmes en dios particularmente en los momentos difíciles oración final gloriosísima patrona y abogada nuestra rosa de santa maría purísima flor de santidad e inocencia esposa amantísima de jesús por aquel incendio de divino amor que abrazó tu corazón para con tu soberano esposo y por el celo ardentísimo por la salvación de las almas por el amor a tu pueblo y a tu patria te pido humildemente nos concedas abundantes bendiciones y de manera especial la gracia que te pido haga aquí su petición si es a mayor gloria tuya y bien de nuestras almas amén rezamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén apóstoles de su amor gloria al madre de dios